Campesinos del Ejido, Barrio Noveno, Los Llanitos, Ciudad Fernández, hoy festejó su 69 aniversario de fundación de haberse constituido esta comunidad de Ejidal, al otorgarles sus títulos parcelarios. En esta fiesta del pueblo estuvieron presentes Cirilo Hernández Méndez, juez auxiliar, Pedro Hernández, comisario Ejidal, profesor Agustín Loredo Segura, representante de la URCE, Gregorio Hernández Quintero de la zona 146 y un profesor Ramón Torres Flores. ...de Los Llanitos, municipio de Río Verde, antes de Ciudad Fernández, estado de San Luis Potosí, siendo las 10 horas del día 20 de septiembre de 1946 reunidos en el lugar acostumbrado para celebrar las juntas los ciudadanos de Ocasio Medellín Nava, topógrafo de la Comisión Agraria Mixta y comisionado por la Delegación Agraria para verificar el acto de ponción y deslinde, Leonardo Cortés, Erasmo Rojas y Mercedes Ortega, presidente, secretario y tesorero del comisariado Ejidal respectivamente, Rodrigo Rojas, presidente del Consejo de Vigilancia, Fermín Cruz, juez del barrio y una gran mayoría de los vecinos con derecho a recibir parcelas con el objeto de levantar la presente acta de posesión y deslinde de los terrenos de la dotación definitiva del Ejido. ...en cumplimiento de la resolución presidencial de la fecha 11 de abril de 1945, que dotó de Ejido a este poblado y en sus principales puntos resolutivos dice... ...primero, es procedente la solicitud de dotación de Ejido hecha por los vecinos del poblado denominado Barrio Noveno de Los Llanitos, municipio de Ciudad Fernández, del estado de San Luis Potosí. ...segundo, se confirma el mandamiento dictado en este asunto con fecha 3 de agosto de 1944 por el ciudadano gobernador de la dictadura entidad federativa, por lo que hace al monto y calidad de las tierras concedidas no así en cuanto a su sufruto. ...tercero, se dota el poblado Barrio Noveno de Los Llanitos con una superficie de 1.270 hectáreas de agostadero con 40% laborable, tomados íntegramente del predio, dicha extensión para unos comunales de los 197 capacitados que arrojó el censo a quienes se dejan a salvo sus derechos por lo que a quien corresponda como mejor convenga a sus intereses. ...